muy buenos días otra vez estoy con ustedes estamos aquí juntos para continuar con nuestra historia en esta ocasión vamos a hacer un remember muy corto un comprimido si se quiere hacer de nuestra historia pasada las islas galápagos permanecieron por millones de años miles de años perdidas en el tiempo nacieron hace 5 millones de años pero recién en el año de 1535 por azares del destino fray tomás de berlanga y la tripulación de una embarcación que viajaban hacia el callao en el perú hacia lima perdón en el perú se quedaron sin viento lo que se conoce en el argot marinero una calma chicha no había viento sus velas dejaron de soplar y las corrientes los arrastraron y los aquí salió de panamá y aquí frente a las costas del ecuador frente a manaví perdieron viento y entonces fueron arrastrados hasta llegar a galápagos se dice que llegaron de pronto a santa fe o o a la isla española tal vez santa fe por la fe hoy día hoy día es la isla entonces aquí lograron abastecerse de líquido vital y evitar la muerte aquí celebraron una misa de gracias el año en el jato de 1535 luego de hacer un levantamiento rápido de lo que es las islas lograron ellos lograr tomar hacia latino fray tomás de berlanga era una persona muy especial no solamente era un fraile era un científico era un matemático un gran navegante y logró retomar su rumbo hacia lima donde tenía que litigar en una diferencia entre almagro empezar él era pacifista defensor de los de los de los indios de los de los aborígenes era un fraile que dedicó su vida a la investigación tiene una historia muy bonita en otro tiempo tal vez podamos hacer algo más sobre 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 fray tomás de berlanga pero aquí queda establecido que nuestras islas fueron incorporadas a nuestro territorio por fray tomás de berlanga pero hay historiadores que dicen que nuestros manteños guancabilcas ya estuvieron antes en la isla galápagos bueno la historia es esa y la historia tiene mucha tinta como dice juan montalgo y entre esas habrá algunas cosas que nos dan más trumbo nuestro libro crónicas galápagos retoma algunas de estas historias importantes y tenemos nosotros los personajes que transcienden nuestra historia me despido de ustedes suscríbanse a esta página y tengan nuestros vídeos que semanalmente estaremos compartiendo con ustedes